¿Te apasiona tejer? ¿Adoras los adorables muñecos tejidos llamados amigurumis? Entonces estás en el lugar correcto. Aquí están algunas razones por las que emprender con amigurumis puede ser una excelente decisión. Creatividad y relajación. Sumérgete en el proceso de crear estos pequeños personajes. Tejer amigurumis no solo es relajante, sino también estimula tu creatividad. Es como dar vida a tus propias creaciones. Conexión con la comunidad. El mundo de los amigurumis tiene una comunidad apasionada. Conecta con otros amantes del tejido, comparte tus creaciones y aprende de sus experiencias. Personalización infinita. Los amigurumis son versátiles. Puedes tejer cualquier cosa, desde animales hasta personajes de películas o incluso objetos inanimados. Deja volar tu imaginación. Oportunidad de negocio. ¿Por qué no convertir tu pasión en ganancias? Vender amigurumis puede ser un negocio rentable. Aquí algunos consejos. Identifica las tendencias. Investiga qué tipos de amigurumis son populares en redes sociales y tiendas en línea. Diférenciate. Crea diseños únicos y originales. Agrega tu toque personal. Calcula costos. Considera los materiales y el tiempo de producción. No esperes más. Si quieres saber más, haz clic en mi enlace para descubrir cómo puedes comenzar tu propio negocio de amigurumis. Tejer y emprender están de moda.